Es como una caipirosca con malamado malbec y frutos rojos. Y tiene el agredado de almíbaras en jibre. Le puse dos onzas porque voy a hacer para dos tragos, siempre lleva una onza. Le puse también limoncha y ahora vamos a ponerle los frutos rojos. Trabajamos con productos siempre de primera calidad, no vamos a quedarte con un rompichiche. No, eso es fundamental. Y bueno, el tema de la fruta fresca, usamos jugos naturales. Y ahora vamos a aquí, la colquilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!